No tengo ya como explicarte todo, se hace evidente que no escuchas mi voz Ponte las botas, coge la mochila, van a las escaleras y di adiós Nada es fácil hacer Ahora viajas con misterio en mano, con posa abierta o cienos de confinidad Más abrazada a un bello ser humano, por unos días para siempre enamorado Nada es para siempre Nada es para siempre, para siempre Sanamos tarde después de enfermaros, lloramos por la cara fría y en el azul Habrá mañana que tomar las mierdas, pedirle al cuerpo un vaso más de comprensión Nada es para siempre Nada es para siempre Gracias Gracias Sois chamayos